hey what's going on guys this is john english jonathan salvera nuevamente con ustedes y en esta oportunidad quiero compartirles algunas expresiones para cuando queremos decir que tenemos hambre o tenemos pues esa necesidad de comer y la más básica pues es por ejemplo i am hungry i am hungry ya cuando tenemos muchos muchos muchas las que no hemos comido todo el día por ejemplo y ya al final necesitamos definitivamente alimentarnos podemos decir i am starving i am starving es una expresión pues que significa que tenemos mucha demasiada hambre voy a dejar en la descripción estas expresiones para que las puedas memorizar y practicar hasta un próximo vídeo see you in the next video